www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, en este caso yo lo único que puedo decir dos cosas, uno es agradecer al Procurador Síndico, él ha cumplido sus labores a cabalidad en lo que respecta las funciones que le convenían hacer desde mis funciones y todo lo que tenía que hacer, incluso ha hecho gestiones aparte para ayudar a la municipalidad. Y era un funcionario de libre remoción, por lo cual, por estas circunstancias, ha presentado las renuncias. Por otro lado, los señores concejales, como bien conoce usted, hay un documento en el que le acusan de algunas situaciones, entre ellas un tráfico de influencia, de lo cual yo podría decir, alguna situación del doctor Moscoso, unas dos situaciones que tal vez se presentaron, por ejemplo, alguna denuncia, yo dije, traigan las pruebas y jamás trajero, y algún atercado que hubo, dos situaciones que yo pude presenciar, de las cuales, como todo funcionario tiene sus errores, no pasó más allá. Pero los señores concejales, entiendo que tienen las pruebas del caso, frente a algunas, como manifiestan que había algún tema de tráfico de influencia. Esta documentación, que tanto de parte a parte de los concejales, del señor procurador, entiendo que hay la comisión de fiscalización, la comisión de fiscalización retomará esta documentación y hará los trámites del caso, si hay alguna situación. Eso en primer lugar. El otro tema que igual se le acusa de tráfico de influencia, es el tema de las escrituras o el conflicto de 30 años, que es el tema del terreno. Yo lo que dispuse al procurador y la misma comisión de planificación y urbanismo, pedí que si el señor vino a decir, arreglemos, si había la disposición, y de nuestra parte hay la disposición de solucionar ese tema de una otra manera, no podemos ser nosotros también cómplices de 30 años de discusión. Finalmente, lo que entiendo que se hizo, se pidió incluso dentro de la comisión, era aclarar el tema de las escrituras o de las sentencias. Entiendo que eso se hizo, pero para esclarecer cualquier circunstancia, en la reunión que se tuvo con algunos pobladores, profesionales de aquí, en los temas de la liga, se armó una comisión para que ella pueda fundamentar lo que decía la nulidad de esa aclaratoria de las escrituras. Si eso no se soluciona, lamentablemente estos 30 años se alargarán 10 o 20 años más. Y sobre eso, por ejemplo, ya la Universidad Católica, en esa posibilidad de tener ese espacio, ya tenemos los estudios de un parque lineal. ¿El señor y el procurador síndico presentó la renuncia, él personalmente, o fue solicitada por la alcaldía? Bueno, antes que yo ya le diga, él ya presentó la renuncia. Gracias. 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 Gracias.